Convertirte en manicurista profesional, tu camino hacia el éxito en el mundo de la belleza. Introducción En la actualidad, la industria de la belleza y el cuidado personal está experimentando un auge sin precedentes. Las personas de todo el mundo buscan constantemente formas de mejorar su apariencia y sentirse más seguras. Y una de las áreas más populares de este campo es el cuidado de las uñas. Si alguna vez has sentido una pasión por la estética de las uñas y te has preguntado cómo podrías convertir esa pasión en una carrera gratificante, este video es para ti. Exploraremos cómo convertirse en un manicurista profesional puede abrir puertas a un mundo de oportunidades en la industria de la belleza. Capítulo 1. La importancia del manicurista profesional. El arte de las uñas, más allá de la estética. La manicura no se trata sólo de aplicar esmalte de uñas. Los manicuristas profesionales son artistas que pueden transformar las uñas en auténticas obras maestras. El cuidado de las uñas implica el conocimiento de técnicas de escultura de uñas, decoración y el uso de productos específicos para mantener las uñas sanas y hermosas. Los manicuristas no sólo embellecen las uñas de sus clientes, sino que también juegan un papel importante en su autoestima y confianza. Capítulo 2. Requisitos para convertirse en manicurista profesional. Educación y formación. El primer paso para convertirse en un manicurista profesional es recibir una educación adecuada. Créeme que tu vida cambiara y tus resultados crecerán. Ya es tiempo de que sientas total felicidad y orgullo por ti. Mano con tono medio claro de piel y esmalte de uñas aprenderás cómo hacerte tú misma tus diseños favoritos, desde la comodidad de tu casa y ahorrándote el pago del mantenimiento semanal de tus uñas. Mano con tono medio claro de piel y esmalte de uñas además de ahorrarte ese dinero podrás generar ingresos extras brindando el servicio de manicure que es uno de los más cotizados en la industria de la belleza actualmente. Mano con tono medio claro de piel y esmalte de uñas aprenderás a tu propio ritmo, sin presiones y de una forma fácil y rápida. Esto generalmente implica asistir a un curso de cosmetología o de uñas acreditada. Durante el programa de formación, los estudiantes aprenderán sobre la anatomía de las uñas, técnicas de manicura y pedicura, así como sobre la higiene y la seguridad en el salón. Además, se les enseñará cómo utilizar herramientas y productos específicos para el cuidado de las uñas. Si te quedas hasta el final de este video, tendrás información completa y potencial. Acompáñanos en este viaje hacia el autodescubrimiento de este curso. Capítulo 3. Obtener la licencia. El camino hacia la legitimidad. Una vez que hayas completado tu formación, es necesario obtener una licencia para ejercer como manicurista profesional en la mayoría de las jurisdicciones. Los requisitos para obtener la licencia varían según la ubicación, pero generalmente incluyen aprobar un examen escrito y práctico que evalúa tus conocimientos y habilidades en el campo. Para obtener el curso completo y la licencia puedes ingresar a nuestra página. El link dejo en la descripción de este video y es un paso crucial en tu carrera como manicurista, ya que demuestra tu compromiso con la excelencia y la seguridad en el trabajo. Capítulo 4. Habilidades esenciales para un manicurista profesional exitoso. Dominando el arte de las uñas. Ser un buen manicurista profesional implica más que solo aplicar esmalte de uñas. Aquí hay algunas habilidades esenciales que debes desarrollar. Técnica de manicura y pedicura. Aprende las técnicas adecuadas para dar forma, limar y pulir las uñas de tus clientes. Diseño de uñas. Desarrolla tus habilidades artísticas para crear diseños únicos y personalizados en las uñas de tus clientes. Conocimiento de productos. Familiarízate con una variedad de productos para el cuidado de las uñas, incluyendo esmaltes, acrílicos, geles y tratamientos específicos. Higiene y seguridad. Mantén un ambiente de trabajo limpio y seguro para proteger la salud de tus clientes y la tuya propia. Capítulo 5. Oportunidades profesionales para manicuristas. Donde tu pasión puede llevarte. Una vez que hayas obtenido tu licencia y desarrollado tus habilidades, estarás listo para ingresar al emocionante mundo de la manicura profesional. Aquí hay algunas oportunidades profesionales que podrías explorar. Salones de belleza y spas. Muchos manicuristas encuentran empleo en salones de belleza y spas, donde ofrecen servicios de manicura y pedicura a una clientela regular. Trabajo independiente. Algunos manicuristas eligen trabajar de forma independiente, estableciendo su propio estudio de uñas o brindando servicios a domicilio. Eventos especiales. Puedes ofrecer servicios de manicura en eventos especiales como bodas, fiestas y desfiles de moda. Educación. Si tienes experiencia y habilidades avanzadas, podrías considerar convertirte en instructor de uñas en una escuela de cosmetología. Capítulo 6. El éxito en la industria de la manicura. Cultivando una clientela y una reputación. El éxito en la industria de la manicura no solo se trata de habilidades técnicas, sino también de construir relaciones con tus clientes y mantener una excelente reputación. Aquí hay algunos consejos para alcanzar el éxito. Atención al cliente. Brinda un excelente servicio al cliente. Escucha sus necesidades y ofrece recomendaciones personalizadas. Marketing personal. Promociona tus servicios a través de las redes sociales, un sitio web profesional y colaboraciones con otros profesionales de la belleza. Formación continua. Mantente actualizado con las últimas tendencias y técnicas en el mundo de la manicura a través de la vida. Mantenimiento de la higiene. La limpieza y la higiene son fundamentales. Asegúrate de que tu estación de trabajo y tus herramientas estén siempre limpios y desinfectados. Capítulo 7. Consejos para empezar tu canal de YouTube y Facebook. Compartiendo tu pasión con el mundo. Si deseas ampliar tu presencia en la industria de la manicura y llegar a un público más amplio, considera la posibilidad de crear un canal de YouTube y una página de Facebook dedicados a tu trabajo. Aquí hay algunos consejos para comenzar. Contenido de calidad. Crea contenido de alta calidad que muestre tus habilidades y técnicas. Ofrece consejos útiles y tutoriales para tu audiencia. Consistencia. Publica contenido de manera regular para mantener a tus seguidores comprometidos. Establece un calendario de publicación. Interacción con la audiencia. Responde a los comentarios y mensajes de tus seguidores. Fomenta la participación y crea una comunidad en línea. Promoción cruzada. Promociona tus videos y publicaciones en tus otras redes sociales y en tu salón de belleza para atraer a más espectadores. Conclusión. Convertirse en un manicurista profesional es una emocionante aventura que puede abrirte puertas a un mundo de oportunidades en la industria de la belleza. Desde la formación inicial hasta la construcción de una clientela leal y la creación de contenido en línea, hay muchas formas en las que puedes alcanzar el éxito en esta carrera apasionante. Si tienes una pasión por la estética de las uñas y estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en tu educación y desarrollo profesional, tu futuro como manicurista profesional está lleno de posibilidades emocionantes. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video sobre cómo convertirse en un manicurista profesional. Si te ha gustado y te ha resultado útil, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestra página de Facebook. En nuestro canal encontrarás más contenido relacionado con el mundo de la belleza, consejos de cuidado de uñas, tutoriales y muchas más sorpresas. No te lo pierdas. Además, si tienes alguna pregunta o comentario sobre el tema o cualquier otro relacionado con la belleza y el cuidado personal, no dudes en dejarnos un mensaje en la sección de comentarios. Estamos aquí para ayudarte y responder a todas tus inquietudes. Gracias nuevamente por tu tiempo y apoyo. Esperamos verte en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima. Hasta la próxima.